No puede ser que todo esto se pierda. Ni los hombres ni el tiempo desaparecen sin dejar huellas. Quedan fijados en nuestras almas. 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 ¿Cuánto tiempo hace que está acá? No sé. Preguntamos al personal de guardia y no saben absolutamente nada. Señor, director, ¿qué hacemos? Espere. Espere acá. Espere. 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 ¿Y Blasi? ¿Tanto lío y el tren estaba acá? Moebius Llévelo a la cochera y que no se hable más del tema ¿Entendido? Acá no ha pasado nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Nunca llegué a imaginar lo que al poco tiempo me iba a ocurrir. Cuando alcancé el 86 encontré a mi viejo profesor ya harto de repetir la misma historia, De luchar y hablar hasta el cansancio para luego ser ignorado Y en ese preciso instante sentí que confiaba su tiempo a mis manos No es difícil comprender por qué decido seguir sus pasos En este viaje sin retorno Antes que perder el tiempo tratando de explicar a un grupo de necios Aquello que no quieren entender De cualquier modo, el viejo tenía razón Vivimos en un mundo donde ya nadie escucha Vivimos en un mundo donde ya nadie escucha ¿Hola? Sí ¿Cómo? No lo entiendo ¿Estás seguro de lo que está diciendo? ¿Que se perdió o qué? Señor director ¡Señor director! ¡Señor director! ¡Señor director! ¡No! 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 ¡No!